mamita hoy vamos a preparar este pollo chino nombre que queda bien sabroso ustedes saben que yo soy sin miedo al éxito así que empecé mire que aquí en la mamalona puse dos cus de arroz le zampé cebolla bastante ajo un poquito de polvo de hada y sazón de su preferencia nombre nos va a quedar un arroz blanquito bien sabroso le zampamos dos cus de agua y tapamos a 300 caballos fuerza mi amor y pues que me fui para la tienda de don chepe a que me fiera dos pedazos de pollo mamita porque esto lo vamos a estar cortando mire en trocitos bien cuadradito porque es un pollo chino como les estoy diciendo nombre queda bien sabroso y pues aquí les estoy compartiendo la receta aquí también una de las cosas que me gusta es que le voy a zampar brócoli yo sé que algunas no les gusta el brócoli pero tienen que comerlo porque es bien sabroso y saludable también pues yo le estoy haciendo para mi familia mamita porque el tóxico que de días estaba que quería ir a comer comida china a donde vas a ir le dije yo aquí mi mito te la voy a preparar yo así que aquí mire le puse un poquito de sal agua y puse a hervir el brócoli verdad aparte en otra olla que nos dieron por la compra en la plancha le vamos a poner bastante aceite pero de ajonjolí es el que le da el sabor bien perrón a esta receta y aquí le puse tres dientes de ajo le puse cebollita esto lo vamos a estar sufriendo mamita ya cuando esté así bien bonita la cebolla le zampamos todo el chicken mamita toda la proteína nombre va a quedar bien sabroso y aquí esta casa huele bien rico a comida restaurant a buffet chino huele aquí mamita así que aquí le voy a aplicar también un guisayote chayote no sé cómo le llaman ustedes en su país ustedes nomás recuerden sacarle la semilla mamita y también pelea por aquí bastante apio y esto lo vamos a estar mire a picando así en rebanadita bien cortadita y luego cuando ya tengamos todo lo que es el guisayote y el apio mami pues se lo vamos a zampar todo aquí el pollito que ya está precocinado verdad ya ya casi va a estar entonces es el momento de zamparle toda la verdurita nombre miren nada más que colores usted revuelva revuelva y aquí pelen bien el ojo ok aquí le vamos a zampar bastantes salsa soya verdad esta es la que le va a dar un colorcito así medio cafecito y pues es lo que utilizan siempre en los restaurantes chinos yo le voy a poner también bastante miel de abeja natural yo sé que van a decir hay que extraño este platillo de orlando pero vieran que perrón queda queda bien delicioso así que en un bol vamos a desluir bastante un poquito de avena en agua de la avena digo yo en maicena mamita no le voy a poner la avena les dije maicena verdad aquí lo vamos a revolver y es el momento de zamparle el brócoli verdad así que ya tenemos todo por aquí ya esto está solo de revolver revolver y luego tapamos por unos minutitos y listo mamita esta es la receta del pollo chino de orlando que queda bien sabroso intenten hacer en la casa no hambre para la bendición que para el vecino le va miren de esto resuelve mamita porque queda bien sabroso y pues al tóxico le encantan y pues yo lo acompañé con el arrocito blanquito y pues le polvore un poquito de semillitas de sésame ajonjolí no sé cómo se llama no 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 existe esto sí no lo dejes moler pero huele bien rico huele a comida china huele como si lo hubiese encargado se me hace la boca agua la verdurita tenía que quedar algo así no tan aguada pero creo que van bien pero está bien con el arrocito está bien caliente te voy a quemar súper fácil de cocinar y pues de esa manera es que tengo bien enamorado al tóxico porque el amor de entra por la cocina también le vine a avisar a mi suegra y a mi hija que ya la comida está hecha verdad ya resolvió el día de hoy y que bajen a comer